¿Qué crees que va a pasar? ¿Pedro Sánchez saldrá investido o Pedro Sánchez convocará a elecciones? Hay una cosa que es que los independentistas saben que en una repetición de elecciones van a menos, no a más. Hay una cosa buena de Pedro, que hay que decir. El tema catalán está ahora mejor que cuando estaba Rajoy. Ahora, ¿quién ha ganado en Cataluña? El PSOE, las elecciones. Cuidado, ¿eh? Y ahora hay encuestas del CIS catalán que ha bajado de un 48% a un 39%. Ahora, los catalanes son un pueblo muy inteligente y yo creo que se tienen que dar cuenta que esta gente nos lleva por un camino. ¿Habrá que hacer un nuevo estatuto catalán con más competencias? Pues sí, si no está previsto que se pueda hacer. El PP cometió un error terrible anulando un estatuto aprobado por los catalanes que tenía las mismas competencias que el andaluz. ¿Pero cómo hará catalán? No me contestas, ¿eh? No puede ser. Dime. No, creo que este va a cometer el error. Pedro, no lo hagas, pero ahora mismo tengo que decirle a Pablo que puedes llegar a cometer el error de no convocar nuevas elecciones. ¿Has sido claro? Sí. Y entonces, pues si no convocar nuevas elecciones, feijo al banquillo.